Por ser voz de los que no la tienen, por ser luz en la oscuridad, por defender la vida, por amar a los tuyos, por seguir las huellas de Jesús. Por llorar con los que lloraron, por luchar con el Evangelio en la mano, por no rendirte nunca en el desconcierto. Bendecido día, mis muy queridos hermanos. Una vez más les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey. Hoy meditamos Lucas 11, del 42 al 46. En el contexto del Evangelio de hoy, podemos descubrir una de las claves más vitales en nuestra misión como bautizados, el testimonio de vida. Jesús era tremendamente sensible a la gente y a su búsqueda de Dios. Veía cómo los fariseos aprovechaban su autoridad para atar cargas pesadas e insoportables y ponerlas sobre los hombros de los demás, mientras ellos gozaban de los puestos de honor y de la buena vida. Por eso Jesús decía a la gente, hagan lo que ellos les dicen, pero nunca imiten su ejemplo. No les llamen ni se dejen llamar maestro o padre, porque uno solo es su padre, el del cielo. La incoherencia y la doble vida es la principal causa de que muchos dejen la iglesia y a Dios. Todos sabemos que mantenerse fiel a Jesús y dar un buen testimonio no es algo fácil, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, no es tampoco algo imposible, y como decía Santa Teresa de Jesús, dar testimonio de Cristo necesita de una determinada determinación. La gente, nuestros amigos, nuestra familia, necesitan ver que luchamos y nos esforzamos por vivir lo que creemos. Que la fe para nosotros no es una teoría, y que no seguimos a Jesús por el miedo a la condenación, o porque no tenemos nada más que hacer o no nos atrae para nada el mundo. Ser testigos de Cristo en el mundo no tiene nada que ver con el fanatismo, con llevar siempre a la mano una Biblia y un rosario, ni mucho menos con convertirnos en gente amargada y apartada de los demás. Todo lo contrario, la gente necesita vernos felices, porque como dicen por ahí, un cristiano triste es un triste cristiano. Pero un cristiano feliz es un feliz y eficaz anuncio de la fuerza de Jesús. El testimonio de vida es clave. Que te vean como una persona responsable, que está donde tiene que estar, que dice lo que tiene que decir, que se pronuncie ante las injusticias, que anuncie la buena nueva de Dios. No se trata de ser perfeccionistas, pero sí de dejar que la luz de Dios nos guíe para convertirnos en un rayito de luz ahí donde estemos cada uno. La gente necesita ver que cada persona es importante para nosotros y que los amamos no por lo que nos dan, sino por lo que son. Nuestra misión como cristianos no tiene precio. Damos gratis lo que hemos recibido gratis. La gente necesita ver que somos libres de las cosas, de los lujos innecesarios, de los puestos de honor y del dinero. Tienen que ver que no llevamos ni oro ni plata y que la fuerza de nuestra predicación no depende exclusivamente del marketing ni de los medios económicos, sino de la presencia viva del Dios que nos sostiene. Así que, ánimo a dar testimonio de Cristo, a ser un testigo fiel. El Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir, te pondrá donde tienes que estar. Te ayudará para ser una carta viva, escrita con la gracia de Dios, que todos la puedan leer y puedan comprender que Dios les ama. No te entregaste, pues no hay amor más grande que darse el todo y con valor. Palabra viva, maletir del Señor, fiel testigo, amigo de Dios, maletir del Señor, eres palabra de Dios.